Hola, ¿qué tal? Soy Brian Jacobs, un gusto estar acá con ustedes. ¿Cómo ves a KG ahorita? Mira, lo veo muy talentoso, lo veo con mucho potencial, creciendo a pasos agigantados. De verdad que lo veo con un futuro bastante prometedor, bastante grande, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de grabación del videoclip? ¿Cómo plasmaron las ideas de KG? Bueno, KG es un artista muy sensible, nos juntamos, tuvimos una reunión con él y con su productor musical, que es Malapablo, de Estrellita. Y empezamos a escuchar la canción, empezamos a tirar algunas ideas visuales, en base a eso empezamos a encontrar puntos de encuentro entre los tres. Y ahí fue como que surgió el concepto que propuse, el concepto que tiene el video, que surge de una línea narrativa, de una historia. Y por otro lado, una línea muy performática del artista, ¿no? Es de las pocas veces que hemos escuchado a KG hacer una balada, algo más introspectivo de él. Para ustedes fue sencillo poder hacer todo el proceso de grabación con él, porque claro, Epic ya es algo mucho más grande en general, ¿no? Poder plasmarlo todo con el fin de llegar al público, lo que quería generar él con sus emociones, ¿fue sencillo? Yo creo que sí, yo creo que KG realmente se entregó al proyecto. Y esta era una canción, como tú bien dices, bien personal, bien autoral. Y él estaba muy entregado a lo que queríamos realizar con el proyecto, ¿no? A los objetivos que teníamos. Entonces, realmente no fue tan complicado. O sea, partió de las conversaciones iniciales, de la confianza, de la relación que construimos. Todo charla, charlar entre ustedes. Sí, como construir una relación de confianza chévere. Y ya en la hora de la grabación, como que fluyó, ¿no? ¿Cuánto tardó la grabación? Fueron dos días de grabación. ¿Dos días enteros? Enteros, completos, sí. ¿Qué proyectos más se vienen para Epic en cuanto a la música? Bueno, tenemos un próximo video con La Zorra Zapata, que es súper interesante. Es un formato de video musical. Para mí, algo muy creativo, porque nunca he visto un video musical en un formato de falso documental. ¿Falso documental? Con La Zorra, sí. Y bueno, después estamos muy abiertos a proyectos nuevos con nuevos artistas que quieran, no sé, trabajar en un proyecto creativo con nosotros, siempre muy dispuestos. Un saludo ahí para la gente que está viendo. Visítalos, a que vean, cuídala. Sí, claro. Soy Brian Jacobs, el director del video musical Cuídala. Los invito a todas, a todos, a que vean el video, a que puedan sentir un poco la emoción que construimos el video y es que lo compartan muchísimo.